por aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y ahorita venimos de comprarlo para los preparativos de los panes con pollo que iban ve así que ojalá que esté mi hermana ya ahí en la casa porque ella lo va a preparar así que síganme lo bueno vamos a traer con todo mi gente aquí estamos ya con los preparativos para los panes miren el repollito con con zanahoria vamos a ver cómo está el pollo y que no tiene nada que hacer mientras el pollo porque va a ser la encargada de hacer los panes así que tiene que se pone de la fila y no salud aquí está el pollito ya hirviendo sólo esperando que se entre un poco para cómo se dice de mexicano desmenuzarlo desmenuzarlo bueno la idea es esa pero ahí está que se fría un poco y vamos a ver el procedimiento así que nos echamos al rato aquí elaborando la salsita para lo que es el pollo que le echaste tomate tomate cebolla apio chilandros chile verde está dando la receta secreta es pimienta y la jefa comiendo tortilla con chicharrón chile verde de yu de yu de youtube Esto es de tomate, ¿verdad? Sí, esta es la salsa para todos los ingredientes, esta es la salsa para las carnes. El pollo. Yo quiero estar echando, mirante, el rocillo. Como lo han dicho, como el pollo, para que se lleve el pollo. Así va quedando el pollo desmenuzado. Para los pancitos con pollo. No, mira. ¿Qué le echaste ya? ¿Mostaza? Solo mostaza. Sí. Más. Y ahí está la salsa inglesa. Salsa inglesa o salsa perry. Ahí están los huesos, pero un gran supón para las gomas de mañana. Más. Los que toman, yo no tomo. No. Las cosas a pecho que no tomas. Ah. Ah. Ahí está. Aquí. Ahí. Aquí. 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 se siente, ya huele bueno señores ya quedó solo falta agregarlo acá en el aceite ponerlo a calentar a freír un poco y echarle la salsa despedido ya cilantro bien picadito ahí va quedando señores para hacer los tradicionales panes con pollo verdad para esta fecha el 24 de diciembre noche buena y mañana es navidad 25 de diciembre que me va ahora la salsa está quedando calidad calidad bueno señores así está quedando ya lo que es la carnita del finado pollo lo siento pollito pero ni modo pobres animalitos y sufren para esta fecha un poquito de hachote para que ver un poquito de color y pues nos fuimos mi gente vamos a esperar que se enfríe un poco la carne y nos vamos a poner con el repollo bueno señores terminamos con la carnita ahora vamos con el repollo le agregamos le agregó mejor dicho mayonesa y pepinesa y que más solamente mezclar y a mezclar se ha dicho mientras tanto y está el pollito ya lo ponemos acá para que se enfríe porque está caliente y pues lo ponemos aquí debajo no va a derretir el nailo así va quedando y así y que no le echamos taza no no le echamos taza bueno señores así se va así se vive lo que es este día haciendo los panes los tradicionales panes con pollo para disfrutar en familia espero que todos ustedes pues también así disfruten cada quien con sus hogares con toda la familia y con la pegación siempre claro con los protocolos siempre acuerdense usar macarilla y pues el descansamiento señores aquí empezando a elaborar lo que son los pancitos con pollo aquí tenemos el cepollito con zanahoria y el pollito aquí nosotros solo de espectadores porque no estamos grabando ya el pc van de 4 en 4 van de 4 en 4 van de 4 en 4 ¿Me necesitas ver esta? Sí señor, caray. ¿Qué les parece, mi gente? Uuuuh! Como dice mi hermano, de toque. De toque. Calidad, papá. Va a estar el primero, eh. El primer pancito. Con campanitas navideñas y con pudo sabor a cundia, gocemos estas navidades. O de la gana que no estaba, la gana que no estaba. Bueno mi gente, ya vieron el proceso de los pancitos, pues. Creo que este video hasta aquí vamos a llegar, porque. Vamos a ver si le echamos la mano a mi hermana, eh. Este, eh. Cuídense mucho, se los quiere, se les aprecia bastante, gracias por suscribirse a este canal. Y los que no lo han hecho, pues. Esperan, suscríbanse al canal. Nahus Orto, den los like, compartan el video. Y pasen una feliz navidad. Y ya saben. Siempre con el protocolo. Mascarilla y distanciamiento social. Adiós. Cuídense. Dedé. That's it. Adiós, nos vemos.